Un pacientito, ¿sí?, conectado ahí. ¿Cuánto tiempo tiene? En esa noche, pero desde la mañana no le han cambiado. Este, no, es para taparle el ojo al macho, ¿sí? Estas condiciones en las que se están dando los servicios son infrahumanas, inaceptables, ¿sí? Mira, aquí tenemos problemas tremendos, ¿sí?, de gente que no tiene esperanza, de gente que está siendo maltratada, y ellos son los que pagan, ¿sí? Estas personas pagan sus servicios, y esto, y esto, ¿sí?, tiene cuatro días aquí sentada, ¿sí? Y así podemos caminar en el pasillo de la muerte, ¿sí?, y estas gentes no reciben la atención que deben, ¿sí? Miren nada más ustedes, esto es inaceptable, ¿sí? En una pinche silla de fierro, sin comida, sin baño, sin dormir, en las condiciones más paupérrimas, vean ustedes, ¿sí? Esto no puede ser, esto debe de acabar, ¿sí?, el Seguro Social cobra mucho dinero a todos los trabajadores para que tengan un servicio, y miren lo que les dan, ¿sí? Si no tiene capacidad para atenderlo, que los subroguen, que los manden a hospitales privados, y que lo pague el Seguro Social, ¿sí? Miren nada más esto, ¿sí?, en los pasillos, en camas improvisadas, ¿sí?, miren ustedes esto. Y quiero que sepan que aquí no hay forma de comunicarse.